Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero compartir algunas ideas para un proyecto de cómo cubrir con piso laminado o madera una estructura de una escalera. Espero que les guste este video y bienvenidos nuevamente al canal del Carpintero del Desierto. La primera dificultad que tuve fue que los peldaños estaban cubiertos con hormigón, el cual estaba muy deteriorado, entonces era imposible instalar el piso laminado sobre esa estructura, para lo cual tuve que tomar la determinación de instalarlo sobre la misma alfombra que ya estaba instalada en la escalera. Para el primer peldaño fue necesario cortar el guardapolvo, para lo cual usé esta herramienta multipropósito. Este tipo de herramienta es muy cómoda para hacer este tipo de trabajo, ya que podemos hacer cortes que con otra herramienta sería muy difícil hacer. Las contrahuellas las quería hacer con madera de pino, a los cuales hice los cortes con la ingleteadora, pero debido al ancho del disco, en algunos casos fue necesario hacer también un corte con esta sierra de forma manual. Con la sierra de banco inalámbrica, que es muy cómoda para este tipo de trabajo en terreno, hice los cortes longitudinales para obtener los anchos o espesores correspondientes a cada contrahuella. Pero en algunos casos también fue necesario un cepillado manual, debido a que la estructura de la madera no es perfecta y hay pequeñas inclinaciones o variaciones en las alturas de las contrahuellas. Para la primera contrahuella también fue necesario hacer una pequeña estructura en L, debido a que la estructura de la escalera tiene una placa metálica, la cual está hacia adentro del peldaño, entonces para que la contrahuella quedara absolutamente en escuadra en relación al piso, era necesario poner este tope y de esa manera quedara en la posición correcta. Todo esto lo fijé con tornillos, luego le di un lijado con lija grano 180, bastante rápido también con esta máquina, y luego hice perforaciones de 10 milímetros con el propósito de poner tacos que ocultaran los tornillos con los cuales iba a fijar la contrahuella. También hice una perforación guía con una broca de 6 milímetros con el propósito de instalar estos tornillos autoperforantes. Puse la contrahuella en su posición, la cual entró bastante precisa, y luego con el atornillador de impacto y unos tornillos punta broca, fijé cada una de las contrahuellas para que quedara bastante firme. Puse una esponja también, y de esa manera comencé a instalar el piso laminado. Para fijarlo, apliqué un pegamento profesional, una cola profesional, con el propósito de instalar esta tapilla llamada nariz de grada, la cual tiene la forma para poder estar fija a la contrahuella, pero también poder contener el piso laminado. Esto lo fijé con puntillas, también puse una pequeña tapilla en el contorno para poder darle una separación, con el propósito de instalar luego la tapilla que iba a cubrir todo el contorno. ¡Gracias! Debido a la forma de la tapilla que pude conseguir para cubrir los contornos de la escalera, tuve que hacer un corte longitudinal, y de esa manera quedó a 2,5 centímetros de espesor. Los cortes para la instalación fueron en ángulo de 45 grados, y de esa manera comencé a instalar la tapilla del contorno. Para pegarlo, ocupé un pegamento Zika, que es un pegamento de montaje, el cual tiene un agarre inicial muy rápido, y queda bastante firme. Así que creo que esta fue una muy buena elección para poder pegar cada una de las tapillas de forma rápida, sencilla, y que también quedara bastante firme. Y así pudo quedar la instalación de ese contorno de tapillas. Para la instalación de los peldaños en forma de triángulo, usé esta plantilla de peldaños Volcraft, la cual es un accesorio bastante práctico, que te permite obtener de forma rápida la forma de este tipo de peldaños. La plantilla también cuenta con unos topes de color verde, los que permiten dejar también una dilatación, que en el caso del piso laminado es bastante necesario. Todo se va fijando con pernos y tuercas, de esa manera aseguramos que la forma que obtenemos con esta plantilla no se mueva. Así que, bueno, fui asegurando todo, dejando las dilataciones correspondientes, y llegando a los puntos donde tenía que llegar el piso laminado. Luego de eso, transporté la guía sobre un piso laminado que ya tenía montado, y de esa manera simplemente marqué las posiciones donde tenía que hacer los cortes. Luego, usando la sierra de inmersión, hice los cortes correspondientes. Un primer corte para hacer un corte incisor, y no astillar, y luego el corte definitivo. En algunos casos también tuve que hacer un corte manual, usando esta sierra japonesa Ballcraft, para poder cortar las puntas, obviamente que había que hacer. Y de esa manera pude instalar el piso laminado, en el triángulo, con esta forma irregular. Me gustó bastante la plantilla para peldaños, debido a que es bastante rápido, y queda muy preciso los cortes, como lo pueden ver en esta foto. Aquí quería hacer un corte sobre esta madera, sin darme cuenta que no tenía la batería de la sierra de banco inalámbrica. Así que luego, en pintar la batería, hice el corte de este pino, que era para una contrahuella de un peldaño triangular, con un ángulo de 40 grados el corte. ¡Gracias! 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 En algunos casos donde el ángulo no era recto tuve que tomar la medida con una falsa escuadra y luego transportar ese mismo ángulo a esta caja de inglete Wallcraft que es muy práctica ya que te permite tomar la medida del ángulo pero también hacer el corte sobre ella misma. Cuando el ángulo no es recto cuesta bastante lograr un corte o una unión perfecto pero con esta caja el resultado es bastante bueno y rápido. Luego apliqué también una masilla para tapar los hoyos de las perforaciones de los clavos que había instalado y luego un lijado con un grano bastante fino con la Multimaster para ir dando ya los acabados finales a este proyecto. Y de esa manera entonces quedó la instalación del piso flotante, las contrahuellas de pino y también las tapillas de pino. Contaba con algunas herramientas bien prácticas y avanzadas para agilizar mi trabajo. Eso significa que este proyecto de todas maneras se podría hacer con herramientas más sencillas pero obviamente que sería un poco más lento el trabajo. Luego de aplicar el aceite de tung a las contrahuellas y las tapillas este fue el resultado final con el cliente bastante satisfecho. Eso amigos, si les gustó les rogaría que me apoyen con un like. También síganme en mi cuenta de Instagram y también les invito a que puedan seguir la cuenta de Wallcraft Chile y así me sugieren algunas herramientas que podamos probar acá en el canal del Carpintero del Desierto. Me despido, les mando un abrazo y muchas bendiciones desde el norte de Chile. Nos vemos en un próximo video.